El tren del metro que fue vandalizado con un grafiti el pasado 2 de junio está de vuelta en operación. Esta tarea requirió de productos especiales para mantener la pintura y la señal ética del tren y se lo realizó en coordinación con personal técnico de CL1, empresa constructora de la primera línea del metro de Quito. La prueba fue totalmente exitosa. Hemos probado tres productos diferentes. Cada uno tiene características especiales. Existe una ventaja de que hemos conseguido un producto de fabricación local que es el que puede actuar más rápidamente. Tras la limpieza de casi 20 metros de afectación y la inspección de seguridad, la unidad obtuvo autorización para regresar a la operación comercial. El metro de Quito es tuyo y juntos lo cuidamos para que siga brindando su servicio a miles de quiteñas y quiteños que lo utilizan para movilizarse cada día. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito Renace.